Bienvenidos al programa 185 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcast. Somos especialistas en cursos online, presenciales, congresos de fotografía y webinars. También tenemos la revista de fotografía nocturna y cientos y cientos de artículos relacionados con las cámaras y la fotografía de paisaje. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno y presento este programa con mi amigo y compañero y mi bro, David Cabe. Qué presentación, la mejor. Señores y señores, han tenido que pasar, ¿cuántos programas? 185. 185 para que yo tenga una presentación digna de mi altura. Como la que merece, como la que merece. 185 programas. Ahí está, nada menos. Estamos en puertas del congreso INAI, del congreso de todos los noctógrafos, el 29 de junio en Torrejón de Ardoz y como manda la tradición, por aquí pasa lo mejor de cada casa y hoy tenemos invitado especial, ponente del congreso que los youtubers ya lo estáis viendo, Julio Castro. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Mario, David. Un placer estar con vosotros esta tarde. Bienvenido, Julio. Y déjame que también que te diga aclamado, porque cuando se ha anunciado tu participación en el congreso, bueno, pues yo que he seguido ahí un poquito tu muro de Facebook y tus redes, bueno, ha sido una avalancha de felicitaciones, de enhorabuena, de ya era hora que Julio Castro tenía que estar ahí en esa posición, en el congreso, con esos ponentes, ¿no? Así que yo creo que un congresista, o sea, un ponente muy esperado en el congreso. Eso me han dicho varias veces. Yo, sinceramente, como hablar en público no es lo mío, siempre me decían, bueno, participa en congresos, participa en este tipo de charlas, ponencias y todo eso. Siempre intentaba escaparme, pero claro, después de que me dijeras lo de Inait, no puedo decir que no. Ay, como que nos gusta que le tengas cariño a Inait. Es imposible. Oye, con la cantidad de fotógrafos de paisaje que hay, ¿por qué vienes tú a Inait y no otro? Y no digas eso, contéstalo tú, que me has llamado. No, no, la pregunta te la he hecho a ti. Realmente te iba a decir eso, tú me has llamado. Tú me has llamado y realmente tampoco me he votado tanta gente en la encuesta de Facebook. Pero claro, sí que es verdad que mucha gente me dice que tengo un estilo propio, que ven una de mis fotos y saben que es mía. Entonces, supongo que algo tendré. Yo hago esto porque me gusta, es una afición, no trabajo de esto, ni voy a trabajar de esto bastante y no quiero tampoco que se convierta en una obligación, como sería un trabajo. Entonces, simplemente me divierto y si a la gente le gusta, yo encantadísimo. Julio, otra preguntita. Mira, mucha de la gente que viene al Congreso viene a aprender. Sí. Cuando te escuchen, ¿qué van a aprender de ti, más allá de reconocer tu estilo? Yo, a ver, en principio empecé como fotógrafo de nocturno, como muchos de vosotros, y después una de mis grandes pasiones siempre fui viajar y empecé a hacer fotos de día, empecé a compaginar nocturnas y diurnas y como cada vez tengo menos tiempo para salir por Galicia, por salir por España, intenté esquepar y aprovechar todas las vacaciones que tengo para irme fuera de aquí y hacer viajes, que es lo que más me gusta realmente, el senderismo, viajar, la naturaleza. Entonces, quiero mostrar un poquito mi experiencia en ese tipo de viajes, cómo organizo yo un viaje fotográfico o incluso no fotográfico, que se puede convertir para activizar. Cómo lo organizo, cómo lo planifico, cómo organizo las localizaciones y luego, en el momento de hacer la toma, cómo hago fotografías con filtros, algunos truquillos de composición que utilizo, luego cómo organizo las fotografías una vez estén en casa y cómo las proceso. Es un poquito todo el proceso que hago desde la planificación inicial hasta la fotografía final. Julio, no me puede parecer mejor lo que has dicho, ¿eh? O sea, organización, planificación, toma, revelado, catalogación, trucos de composición. Estoy por decirle al resto de ponentes que no vengan. Toco un poco todos los palos, realmente. Sí, yo creo que lo que veremos era un poco, pues, cómo lo haces tú. Y en ese cómo, pues, entra todo lo que acabas de decir, ¿no? Mira, estábamos echando, Mario, un vistazo a todo tu porfolio y, bueno, tienes mucha fotografía de paisaje, pero de diferentes paisajes. ¿Cuál es la que a ti crees que más te representa? ¿La fotografía de naturaleza, de paisajes del ámbito natural, urbano? Nocturno. A mí me gusta la naturaleza. Sí, a mí me gusta la naturaleza. Me gusta mucho la noche, como podéis ver también en mi portafolio, pero también me gusta mucho el día, sobre todo esas horas del día que son amaneces y aterreceres donde la luz es suave, donde el ambiente que sale en una fotografía es completamente distinto a la luz dura del día. Entonces, es lo que siempre intento buscar durante el día, aunque hago fotos normalmente cuando voy a eje fotográfico, pero intento buscar unas localizaciones donde la luz no influya tanto. Por ejemplo, fotografía de cascadas, donde en bosques la luz no necesita ser tan suave porque los árboles la filtran, porque un día nublado no nos afecta. Entonces, o incluso fotografía, incluso cuevas, o ese tipo que no nos influye la luz. Julio, y dentro de esta fotografía de paisaje o de naturaleza, todavía más dentro de ella, vamos a hacer como más subdivisiones, ¿qué es lo que mejor se te da? ¿Qué momento es ese en el que estás delante de un paisaje y dices, ah, esto lo clavo, ¿no? Es como que la cabeza entra en modo de sé lo que tengo que hacer, pim, pam, pum, y te sale, ¿no? Descríbeme esa situación. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en el momento que hay un atardecer y tenemos, por ejemplo, un atardecer sin nubes, que mucha gente dice, bueno, yo no hago fotos porque quedan muy feos. Me gusta, por ejemplo, aprovechar el sol cuando se está poniendo justo por un acantilado, por el horizonte, y estrellar ese sol. Yo creo que le da un toque compositivo muy bonito a las fotografías, lógicamente cerrando el diafragma, mucho, hay F22, depende del objetivo F20, y ese sol estrellado le da un toque distinto. Ese tipo de fotografías me gustan mucho y siempre que puedo las meto dentro de mis composiciones. Perfecto, qué bueno. Decías que no te dedicas a la fotografía, pero sin embargo, sí que haces algún taller, ¿verdad? Y, bueno, ahora has publicado algo de formación online. Cuéntanos, cuéntanos en qué punto te encuentras para que, oye, pues la gente sepa qué ofreces y seguro que pueden disfrutar de tus servicios. Bueno, voy a ser completamente sincero. A lo largo de este tiempo, mucha gente me ha pedido talleres privados, talleres presenciales. Como habéis dicho, yo no me dedico a esto, no tengo tiempo a dar tantos talleres por España, por sitios donde me han pedido. Entonces, lo que he hecho fue condensar un poquito lo que no vi en los talleres en vídeos de formación online. Entonces, no tengo que dedicarle tanto tiempo. Yo preparo los vídeos, los dejo colgados y a quien le interesen, pues los compra y los descarga y aprenden un poquito lo que yo daría en un taller. Sin a mí, comerme tanto tiempo realmente. Y poder disfrutar también de otras cosas, como yo que se prepara esta ponencia, salir a hacer fotos, que realmente no quiero dejar de hacer fotos y de aprender, porque realmente siempre hay que aprender. Entonces, es un poquito a esa demanda de la gente que me ha pedido talleres, me ha pedido formación, a lo que he sacado estos vídeos. La formación online se está convirtiendo en algo muy, muy, muy presente. Yo en 2018 y 2019 estoy más volcado en la formación online que la presencial. Después de, pues no sé, cerca de 7 u 8 años, no te voy a decir viajando todos los fines de semana, porque no es verdad, pero el 90% de fines de semana del año, ahora también estoy disfrutando mucho de la formación online. Y David también está ahora con ello. Parece que vamos por ahí. Yo, fijaros, dejadme que os diga, por ejemplo, que las personas que vivimos lejos de las capitales, vamos a decir, de un Málaga, de un Sevilla, de un Lugo, de un Orense, de un Santiago, de un Madrid, de un Barcelona, pues tiene más difícil el acceder a los talleres. Cuántas veces ha habido talleres en Madrid que he dicho yo, que ir a Madrid, venir, el sobrecoste que supone, el esfuerzo en tiempo. Entonces, la formación online que se está haciendo ahora, la que está impartiendo Mario, la que tienes tú o la que voy a ofrecer yo, bueno, pues son una manera, yo creo, muy buena, no solo de llegar a todas aquellas personas dentro del territorio nacional, que no tenemos acceso o que nos cuesta un poco más desplazarnos a aquellas localizaciones, porque claro, un fotógrafo no va a estar yendo a 17 poblaciones de la misma provincia, evidentemente, porque a lo mejor no hay tanta población o no hay tanta demanda, ¿no? Y sin embargo, el tema online ayuda, yo creo que ayuda. Y no solo eso, sino que también nos proyecta de manera internacional. Ya no solo te quedas en España vendiendo tus cursos a la gente de aquí, porque si a mí me suponía un esfuerzo ir a Madrid, imagínate a alguien venir de Perú, de Chile, de Colombia, ¿no? A un taller de los nuestros. Entonces, yo por eso lo veo. Eso no quita que lo presencial siga, porque una de las cosas que, bueno, pues que el que tiene el Congreso, precisamente es esa, ¿no? El contacto personal, el desvirtualizar a la gente. Y no debemos tampoco de perder nuestros cursos presenciales, porque de verdad que piel con piel se aprende, y mucho, se aprende, y mucho. Y muchas veces hasta del compañero que tienes al lado, más que a veces que del propio profesor. Julio ya has estado en Ignite, ¿verdad, Julio? Sí, estuve el año pasado. Estuve el año pasado. De hecho, te fui a saludar, Mario, un momento. Estuve un momentito contigo, que estás muy liado siempre en Ignite y hay que hacer agenda, casi, para poder hablar contigo. Y nada, sí, lo disfruté un montón. Sobre todo, vi a mucha gente que hacía tiempo que no veía a Iván Ferrero, que es un buen amigo mío. Luego conocí a gente como Jesús, a Javier, de la Torre. Todos estos que no les pones cara hasta que estás con ellos, que conoces todas las redes, que hablas un montón de veces con ellos. Y dices, bueno, es una oportunidad para concentrar a toda esta gente en un mismo evento. Y además luego parece que a partir de ahí, pues como que la relación se hace más fluida, ¿no? Es decir, tú podías tener una buena relación a través de redes, pero se hace mucho más fluida, que yo creo que es otro de los grandes valores que tiene el Congreso, más allá de las ponencias y las actividades como la tuya. Julio, ¿nos cuentas algún truco que tengas cuando haces tus fotos? Y que, bueno, pues que ese truco un poco sea algún sello de identidad tuyo, ¿no? No sé, algo, alguna cosita así. Uno de composición, que a mí me hace falta. A mí me hace falta. Te composiciono cualquier cosa que hayas nacido de... He dicho de composición y punto, ¿vale? Aquí hay que aprovechar, ya que estoy aquí, dale que te pego. Yo, bueno, yo soy un amante de la fotografía panorámica. Me encanta, de hecho, igual más del 70% de mi fotografía es panorámica. Me gustan los grandes paisajes. Me gusta que se vea en una sola fotografía todo lo que se pueda abarcar, quitando de que se pueda hacer fotografía sin ningún problema, con una sola toma, sin tener que hacer panorámicas. Pero me gusta eso y me gusta, sobre todo, introducir personas en las fotografías. Me gusta darle dimensión. A mí, por ejemplo, un sitio que es muy ilustrador de esto es la playa de Stoknes, en Islandia. La gente, cuando va a Islandia primera vez y va a Stoknes, dice, guau, yo estas dunas, las dunas de Stoknes, que son muy conocidas en un montón de fotos, me las imaginaba mucho más pequeñas. Y, claro, llegan allí, ven semejantes dunas y flipan en colores. Entonces, metiendo a una persona, dándole dimensión a este paisaje, puedes ver el tamaño que tienen estas dunas realmente. Yo siempre, de hecho, en las fotos que tengo de Stoknes, todas tienen algún modelo. Todas tienen algún modelo y siempre intento recortarlos hacia la zona de más luz de la fotografía y si puede ser contra un horizonte, mejor. Entonces, ese es siempre un truco que utilizo. Siempre intento meter panorámicas, porque me gusta mucho, y meter modelos. Modelos para dimensionar y darle un toque humano al paisaje. ¿Y dentro de las panorámicas, un estándar? ¿Haces ocho o nueve fotografías verticales para una? ¿O eres de los que hace varias filas? No, yo normalmente sí, suelo tirar con un gran angular y suelo tirar una sola fila. Sobre todo en fotografía nocturna, cuando la vía láctea está muy alta, sí que suelo tirar a veces dos filas, porque hace falta, si no, no entra toda la vía láctea y todo suelo en una. Pero normalmente en diurnas, como no suele hacer falta, pues utilizo siempre solo una fila. Si, seis, siete, ocho, depende de lo que quiera abarcar. ¿Con qué angular te gusta trabajar? Yo tengo un Nikon 14-24. Mira que me suena a mí ese objetivo. Ese objetivo creo que le ha salido bueno a Nikon. ¿No? La actualidad hace diez años. Fíjate, se salió bueno. No, hombre, le salió rentable, eso seguro. Eso es verdad. Súper rentable, vaya objetivo. El mío que se ha caído dos veces al agua del mar, más los golpes que sufren todos los equipos. Y oye, como el primer día, yo creo que es el... Bueno, el parasol, el parasol, bueno, bueno. Recibe sus golpes y rompe enseguida. Yo lo tuve que cambiar dos veces. Yo lo tuve que cambiar ya dos veces. Yo reconozco que yo me arriesgo un poco a veces haciendo fotos, pero bueno, no debería ser lo habitual. Un mal menor. Un mal menor. No, no, si de hecho una vez ya he perdido todo un equipo haciendo fotos en Islandia, he perdido todo un equipo, filtros y casi trípode. Y casi me pierdo yo. Yo lo perdí también, pero porque iba Mario detrás. Si no... En Stockness precisamente me encontré una Canon en el suelo. Digo, coño, esta cámara... Ah, esa lo vi. Si es la de David, porque David la llevaba ahí en el trípode al hombro... Se cayó de la zapata, no lo apreté bien, se cayó de la zapata y este que venía atrás, si no me monto en el coche y cuando yo quiero saber que no tengo la cámara, veríamos a ver cómo la encontramos. No, una alegría para alguien que se la encontrara, eso seguro. Sí, sí, sí. Siempre hay alguien que va detrás de ti. Nosotros sí que nos encontramos un teléfono. Ah, bueno. Eso sí. Un iPhone y luego vinieron sus dueños a recogerlo. Bueno, por lo menos lo encontraron. Julio, háblanos ahora de tu flujo de trabajo en el revelado. ¿Cómo te lo montas? Yo trabajo, bueno, trabajo con máscaras de luminosidad y siempre intento seguir un flujo más o menos determinado. Utilizo el software Nik Collection de filtros. Suelo empezar trabajando siempre un poquito la fotografía en general, dando un poquito de detalle, balanceando el color hacia donde a mí me interesa y luego empiezo a meter un poquito de luz, siempre dirijo a la luz desde donde viene, hacia donde incide y trabajo sobre eso, luego las zonas donde incide la luz, las oscurezco un poco, luego siempre dar un poquito más de detalle y un poquito de Horton, el famoso Horton, un poquito de Horton y no hago mucho más. Yo realmente utilizo un flujo de trabajo relativamente sencillo, pero que por lo visto suele gustar bastante y es bastante efectista, pero muy sencillo. Realmente, con un par de pasos la fotografía ya no tiene nada que ver. ¿Sientes, Julio, que estás en un momento dulce fotográficamente hablando, por así decirlo? Sí, yo diría que sí. Ya no porque yo lo sienta, sino por lo que viene de fuera. Porque la gente me llama, me pregunta, me pide cosas. El mejor ejemplo es la Ignite. Me habéis venido y me habéis preguntado si quería ser ponente, yo dije que sí. Y claro, luego ya no sé eso, sino simplemente cuando juego una fotografía, el recibimiento que tienen las redes. Luego, a nivel de concursos, yo empecé concursando prácticamente desde el principio, me gusta, me parece interesante. Y a nivel de concurso, sobre todo este último año, estos últimos años, he tenido una suerte, digamos, de que me premiaron todos los grandes concursos que yo quería. Yo quería que me premiesen alguna vez en mi vida. De hecho, el año pasado me premiaron en el Trier, en Berín y en Siena, que yo dije en su momento, ojalá alguna vez en mi vida pueda conseguir algo en alguno de los dos concursos. Y el año pasado cayeron los dos. Entonces, claro, sí que digo que estoy en un momento dulce, claramente. Una pregunta que te va a hacer mucha gente, Julio. Oye, ¿cómo haces para viajar? Que vemos las fotos y vemos unos lugares. ¿Cómo se hace para llegar a acceder a estos sitios? Bueno, primero, yo intento siempre acumular días en el trabajo. Cambio con mis compañeras. Mis compañeras son encantadoras todas. Intento acumular días en el trabajo e irme una semana, dos semanas, cuando puedo a algún lado. Intento viajar dos o tres veces por año siempre. Tengo mis vacaciones y luego acumulando esos días puedo hacerme un viajecillo más o un pequeño viajecillo corto. Ahora dentro de poco, en el mes que viene, me voy a la costa de Estados Unidos por tercera vez. Y no es un viaje fotográfico, es un viaje de turismo. Pero bueno, haré fotos, lógicamente. Y voy con mi mujer, además. Yo creo que un fotógrafo siempre que viaja, hace viajes fotográficos. Lo que pasa es que ahora que estamos aquí los tres, nuestras mujeres, ellas no lo saben. Ellas se piensan que vamos de turismo. Pero cuando va la cámara en la mochila, alguna foto se hace. Ella no se lo cree. Cuando le digo, no, 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 yo voy a hacer pocas fotos, no se lo cree, lógicamente. Además, cuando planificamos el viaje, ella ya va viendo por dónde voy tirando yo. Mujer inteligente. No, esta noche vamos a acampar aquí porque, claro, bueno, voy a aprovechar para hacer alguna foto de Vía Láctea o voy a aprovechar para estar aquí porque está muy lejos del hotel. Entonces, no llegaríamos para el atardecer, etcétera. Te debe venir. Julio, dime dos fotógrafos que te inspiren. Dos fotógrafos que me inspiren. Españoles, extranjeros, de los dos tipos. No da igual. Vamos a barrer para casa. Vamos a barrer para uno y uno. Claro, a nivel internacional yo te puedo decir que mi inspiración y el fotógrafo que más me gusta es Michael Sheinblum, que es americano. Es un auténtico crack. Me encantan todos los aspectos de fotografía que hacen desde sus time lapses hasta sus nocturnas, sus diurnas. Es una auténtica maravilla. Tiene un trabajo excepcional y no encuentro a nadie mejor ahora mismo. Y luego ya tirando a nivel nacional, aquí ya podría decirte muchos. Igual que fue mi referente con el que empecé aprendiendo procesado y que me encanta, que es Juan Pablo de Miguel y que me parece un auténtico monstruo también. Y bueno, incluso amigos como Iván Ferrero, también me parece otro monstruo y es un muy buen amigo mío, pero me parece una fuente de inspiración también. Julio, ¿qué le dirías a la gente que cuando ve tus imágenes dicen, ya, pero es que esas fotos que hace Julio, si las hace aquí al lado del río de mi casa, no le quedan igual? ¿Qué le dirías a esa gente que no puede viajar y que lo único que tiene cerca es ese río, ese terrenito, esas vistas desde su casa y no tienen estos paisajes o estas localizaciones que, oye, sin duda alguna, nos ayudan a hacer fotografías? Sí, es evidente que viajar ayuda a hacer fotografías. Si tienes una variedad de paisajes en un portafolio siempre es mucho mejor. Yo antes de empezar a viajar, empecé haciendo fotos aquí en Galicia, que esto es una maravilla y tengo fotos prácticamente todas de Galicia y al principio se me empezó a hacer conocido por fotos de aquí. Siempre hay que buscar localizaciones nuevas, dentro de lo que tienes cerca y buscar también puntos de vista nuevos de localizaciones ya conocidas. Yo siempre que voy a un lugar, sea aquí cerca o fuera, no me voy a hacer una típica foto que ya he visto mil veces en internet, en redes, así que lo que intento siempre es recorrer mi paisaje, lo busco, ando, busco composiciones y luego ya empiezo a hacer fotos intentando siempre aportar algo distinto porque a mí hacer lo mismo que todo el mundo no me gusta y esto se puede aplicar tanto a fotos de aquí al lado como fotos en fuera. Yo siempre que puedo salgo por aquí y siempre intento aportar cosas nuevas. Aún colgué ayer una foto de la ermita de Santa Comba que mucha gente local de Galicia me dice, oh, ¿y este sitio? Yo no lo conocía y está en una isla. Es una ermita que está en una isla que se puede hacer a través de unas escaleras, atravesando una playa y marea baja solo. Entonces, claro, la gente me dice, ah, pues no lo conocía. Bueno, pues hay un trabajo de planificación detrás, de buscar algo que tengo aquí cerca pero que se le puede sacar partido fotográficamente. Entonces, siempre es salir a hacer fotos, buscar y planificar y encontrar lugares que nos puedan llamar la atención. Oye, Julio, estoy enfadado contigo por dos cosas. A ver, a ver. La primera dice, ay, a mí es que me da vergüenza hablar en público, pero si tienes una soltura que parece que lo haces a diario. Pero no me gusta nada. Pero si es gallego. Hay un gallego que no hable. ¿Conoces alguno? No existe. Y la segunda, tu página web, o sea, me parece lo más horrible del mundo. Me he metido en lo de los premios y llevo leyendo tres cuartos de hora seguidos. O sea, es como infinito, ¿sabes? O sea, va año por año infinito. De verdad te lo digo. O sea, entre premios, charlas, mi madre. Me parece muy entretenido lo de los premios. Es como básicamente, aparte de medir la mejora, es un entretenimiento para mí. Coger las fotos y decir, bueno, pues voy a hacer algo con ellas, voy a mandarlas este premio y esperar a ver si cae algo interesante. Y a mí me parece muy entretenido. Más que otra cosa. Porque a ver, siempre estamos hablando del tema de los egos y todo eso. Eso, claro, siempre se puede pensar. Pero a mí me parece súper entretenido. Y con el tema de hablar en público, a mí no me gusta nada. Yo os lo puedo decir. Y ya te digo, cuando me dijiste ayer de la entrevista, dije yo, buf, buf, buf. Me puse fatal, en serio, dije yo. Pues mira, Julio, si lo haces tan natural como lo estás haciendo con nosotros, vas a tener un éxito en tu ponencia y asegurado. Porque al final, después de tantas ediciones del Congreso, sobre todo lo que más gusta es esto. El factor humano. Claro, cercanía, naturalidad, pues eso. Mira, ha llegado Julio y nos ha contado cómo ha hecho la foto. Nadie dice, oye, ¿qué palabras más técnicas ha usado Julio? ¿Cómo conoce la orografía del terreno? No, no. A la gente lo que le gusta es decir, oye, ha llegado el tío con toda la naturalidad del mundo, como si estuviéramos persona a persona. Que yo creo que eso es lo que más llena. A mí, de hecho, siempre me han gustado. No solo las charlas o las ponencias de fotografía, sino cuando tenía a los profesores en la universidad. Al final, el que más natural hablaba, el que más sencillo te lo hacía y el que más fácil te hablaba, era el que más te impresionaba. Y al que el que iba un poco con ínfulas de gran profesor universitario, decía, madre, qué pestiño, ¿no? Entonces, si lo haces como hoy, triunfazo, seguro. De hecho, la gente ya estará ansiosa por verte. Julio. Yo tengo una cosa. Sí, perdón. Yo tengo una cosa que, claro, yo igual, por ejemplo, no tengo tanto conocimiento técnico, porque yo no tengo, la formación que tengo de fotografía es más bien práctica. Entonces, no tengo igual tanto conocimiento técnico como otra gente. Yo lo que voy a contar es un poquito mi experiencia, lo que yo hago y lo que a mí me funciona. No voy a irme con rollos técnicos en plan, que si cierras el diagrama aquí o que si expones tal, o si haces un bracketing aquí. Yo creo que eso es interesante, que lo tocaré, tocaré cómo se manejan los filtros, cómo lo hago yo. Pero no creo que sea la base de mi ponencia. Mi ponencia yo creo que va a ser experiencia. Sobre todo experiencia. Genial. Cuando alguien, cuando ha caído en mis manos algún objetivo o alguna cámara o cualquier material y tengo que hacer una review, a mí me pasa como a ti. Además, suelo publicarlo como la no review y el producto que sea. Sí, y el producto que sea. ¿Por qué? Porque a mí tampoco me gustan mucho esos aspectos técnicos. A ver, si yo llevo 10 años haciendo fotografías y cae un objetivo nuevo en mis manos, pues creo que tengo ya la experiencia de estos años de cogerle el punto, el feeling, las sensaciones. Yo voy a contar cómo me he sentido, qué me parece, si me gusta, si no me gusta, si enfoca rápido, si lo veo tan nítido como mis otros objetivos, un poco los sabores, las sensaciones. Pues coincido plenamente contigo. El que quiera hay cosas súper técnicas. Y NAID es el congreso del tú a tú. Vamos a contar lo que hacemos y lo vamos a contar de buen rollo y entre amigos. Es así de sencillo. Claro. Por supuesto. No hay que perderse tanto en temas técnicos que sí tienen un poquito, un punto más de nitidez, no sé qué. No. Al final, de forma práctica, es lo que a nosotros nos llegue ese objetivo. Si ese objetivo para ti te sirve, lo conoces bien, conoces tu equipo y le sacas el máximo rendimiento que tú puedes, pues es lo importante. Yo siempre he querido dar una charla, siempre me he marcado un objetivo, ¿no? Sin ir más lejos, mañana tengo que dar un taller de retrato con lo natural. Digo, con que una sola cosa de lo que yo diga, una sola cosa, la cojan, la interioricen y la pongan en práctica, para mí ya es un taller válido. Una sola cosa. Tú puedes contar 17 historias. Pero si uno dice, pues yo fui al taller de David y a partir de ahí, desde aquí vamos, mira, voy a contar la anécdota de Mincholo. Acuérdate que estuvimos en Colombia y Mincholo va y me dice, desde aquí le mandamos un fuerte saludo, me dice, David, me has abierto la cabeza. Digo, ¿por qué? Y me dice, a partir de ahora, fuera el F8, mis retratos a 2,8. O sea, es decir, él, bueno, pues había estudiado que los retratos a 50 milímetros, a F8, punto dulce, tal, tal. Y le quité el 50, le puse el 70-200 con el 2,8 y descubrió otro mundo. Dice, era un esclavo del F8. Por eso, solo por eso, ya te merece la pena un taller. Oye, que luego quieres datos técnicos, ya están los libros. Los libros ya están para eso. Claro, siempre hay tiempo para aprender. Julio, para terminar, ¿cómo te estás preparando para el Congreso? Pues, al principio estoy preparando la ponencia. Estoy un poquito recopilando información, haciendo un repaso de mi porfolio, fotografías que puedo utilizar, que puedo utilizar de ejemplo, y que puedo mostrar un poquito cómo planifico yo un poquito los viajes y cómo ejecuto fotografías que se puedan ver perfectamente en mis fotos. También voy a intentar a ver si puedo salir esta temporada y hacer fotografías de ejemplo para explicar alguna cosa técnica también, alguna cosa de campo, o incluso algún vídeo corto. Y luego ya empezaré lo que es a preparar un vídeo. Voy a poner también algún vídeo de procesado acelerado de los míos, un par de vídeos, para que se vea el proceso que yo sigo, de forma rápida, claro, y el principio y el final de la fotografía también, para que se vea que también, aunque mi fotografía tiene procesado, hay un RAW bueno detrás. Sí. Que hay mucha gente que dice, no, sus fotografías son todos procesadas. No, hay un RAW aceptable detrás. Perfecto. Genial. Me parece magnífico. Julio, un millón de gracias por tu tiempo, gracias por estar hoy en el podcast, por venir al Congreso, y pues por lo que nos vas a hacer disfrutar. Yo estoy convencidísimo de ello. De verdad, te lo digo con todo el corazón. Muchas gracias. Y yo, pese a los nervios, seguro que también lo voy a disfrutar. Yo igualmente, Julio, pues decirte que, nada, nos vemos ya muy prontito, que a Mario y a mí nos gusta la Estrella Galicia, ahí queda, ¿no? A mí también, ¿eh? Estáis invitados a venir cuando queráis, ¿eh? No, no, es que eres tú el que vienes a Madrid y una cajina de Estrella Galicia en el coche. Ah, pero ahí hay muchos sitios, ¿eh? Sí, ya, gracias. Gracias a Dios, como digo, yo estoy en toda España. Así que nada, te esperamos allí, disfrutamos de tu presencia, que nuestros oyentes vean cómo es Julio Castro, lo accesible, amable, simpático, colaborador, que estoy convencido que cualquier persona que te pare por el Congreso pues va a tener y va a poder cruzar contigo palabras amables, que eso también, pues, va a animar a mucha gente a que venga a conocerte y a disfrutar de tu trabajo. Muchas gracias por estar en el podcast de Fotógrafo Retorno. Muchísimas gracias a vosotros y un placer autentico estar aquí. Bueno, pues JulioCastroFotografía.com, ponente del Congreso INAI 2019. Davidcito, despedimos. Pues nada, como siempre decimos a nuestros oyentes, lúmenes de casco, porro. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao, chao.